Poco lo hizo de nuevo. El Poco F5 viene a dejar una huella tal como lo hizo el F1 y el F3. Por eso te recomiendo que no te duermas. Conseguilo en Undertaker Tech Store y con este código tenés envío gratis en tu compra, así que aprovechalo. El Poco F5 llegó y la gente no lo esperaba, pero es el Redmi Note 12 Turbo que aún es casi imposible de conseguir. Te aseguro que a pesar de su diseño con gusto a Poco, se va a ganar tu interés. Con gusto a Poco, que ingenioso que soy. Lo mejor del diseño es el trazado de las líneas diagonales que le da un poquito de personalidad y también la protección contra el polvo y salvicaduras. Es difícil saber en qué gama estamos parados porque su precio parte de 380 dólares, lo que cuesta un gama media alta, pero este lleva especificaciones muy grosas para pertenecer a ese segmento. Tiene uno de los procesadores más actuales de Qualcomm, el S&B 7 Plus Generación 2. Y mucho ojo acá, porque rinde igual que un gama alta de hace un par de años como el Snapdragon 888 Plus y además es más eficiente. Esto quiere decir excelente rendimiento, más batería y menos temperaturas. Ojo porque no se queda acá, lo combinan con hasta 12 GB de RAM y uno de los almacenamientos más rápidos, UFS 3.1. Lo mejor de todo es que no quedan pruebas sintéticas y datos técnicos porque el software está a la altura del hardware. Para que no se malinterprete, MIUI no es perfecto pero funciona bien. Puede funcionar mejor con updates, por supuesto. Todavía le falta mucho desarrollo. Con respecto a la potencia del chipset, siempre va a estar a la vista. Desde lo más básico como la apertura de aplicaciones o la fluidez en las animaciones hasta jugar en 120 Hz en calidades altas. No quiero ser redundante, pero quiero que te quedes con que potencia no te va a faltar. Este panel AMOLED puede que parezca un poco más del montón del segmento, pero lo diferencian los 12 bits de profundidad de colores gracias a la tecnología Frame Rate Control que se encarga de alterar el brillo de algunos píxeles en secuencias específicas para simular más colores. Ya lo hemos visto en varias pantallas de celulares, pero no en este segmento. Otro puntazo es el brillo máximo. Llega a 1000 nits permitiendo que se vea muy bien en exteriores y que al consumir contenido HDR o Dolby Vision tengamos una buena experiencia. Es una lástima que no tenga sensor de huellas under display porque gracias al brillo máximo funcionaría muy bien. Sin embargo, es una joyita el sensor de huellas capacitivo que trae porque es rápido, no falla nunca y la ubicación es la ideal. En la pantalla, y estimo que va a ser muy difícil de transmitir en mi video, noté un pequeño ghosting que no me preocupa demasiado porque es mínimo y no es tan invasivo. Ahora vamos con una prueba de sus parlantes estéreo. 70% Máximo Se obstruye bastante fácil Está bastante bien, pero si es verdad que es un audio bastante plano con un toque enlatado. Ojo, no está mal para su segmento. Ahora, retrocedamos porque dije esto sobre la eficiencia del procesador. Esto quiere decir excelente rendimiento, más batería y menos temperaturas. Me quiero quedar con más batería. Técnicamente el procesador ayuda pero el software acá no acompaña. Su autonomía no está mal, pero teniendo 5000 mAh podría estar mejor. Y es que el stand-by, es el gran problema acá, consume entre 2 a 3% habiendo seguido todas las recomendaciones para que consuma lo menos posible. Estimo que lo van a solucionar con una actualización, pero no queda más que esperar. Al menos te compensan con el cargador de 67W que lo vas a cargar completamente en poco más de 40 minutos. Y en conexiones, la gama media-media alta está sorprendiendo mucho porque deja la vara altísima. Tiene Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3, NFC, un emisor infrarrojo en la parte superior, jack de 3,5 milímetros y conectividad 5G. Ahora puedo respirar. Entonces, hasta acá, demasiado bien. ¿Dónde está el truco? ¿Dónde está el recorte para que cueste tan barato? ¿Pueden ser las cámaras? Veamos, el sensor principal es el Omnivision 64B, el mismo que usa la anterior generación. No es malo, 64 megapíxeles con enfoque por detección de fase y estabilización óptica de imagen. Asimismo, lo acompaña un ultrawide de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. Desde el vamos, no es una mala cámara, pero no le hace juicio a los otros aspectos del celular, por lo que te vas a quedar con gusto a poco a pesar de que las fotos estén ok. Además, siempre existe la posibilidad de instalar una Gcam para mejorar apartados como el modo retrato o el modo noche, pero como verás, instalé un par y todas tienen errores ya que el celular se presentó hace muy poco. La esencia de la cámara nativa es simil Samsung, con colores vibrantes, un contraste marcado y un balance de blancos algo cálido. La grabación de video me parece muy interesante. 4K a 30 frames con estabilización óptica de imagen, donde se expone bien, el autoenfoque es rápido, no hay efecto gelatina y la colorimetría es muy interesante. Ojo con la cámara delantera, no es excelente pero para su segmento es muy buena. Entonces, ¿la cámara es el recorte de presupuesto? Sí y no. Sí porque no hay avances ni mejoras y no porque es una buena cámara para su precio. Así que vas a estar contento porque rinde bien, pero a la vez te vas a sentir un poquito frustrado de nuevo con gusto a poco porque no hay avances. Y hace un momento probablemente te hayas percatado que tengo una actualización de Midway. En este momento está corriendo 14.0.1 y actualiza a 14.0.4. Y para muchos la trampa de un poco Xiaomi o Redmi es Midway porque es una capa mal optimizada y que ante una actualización, como yo tengo en este momento, no sé si la experiencia mejora o empeora. No obstante, está bueno destacar que a día de hoy va muy fluida pero consume mucha batería en stand-by. Ahora, sin dar más rodeos, ¿lo recomiendo? Sí. Le tenés que dar una oportunidad si tenés pensado tener una buena experiencia y no gastar mucho, mucha platita. La guita, la mosca, la bisuja, el dinero, loco. Más que el software, no hay puntos que te tienen para atrás en la compra porque es sumamente completo y estoy seguro de que vine a romperla, no sé si al mismo nivel, pero muy similar al Poco F1 y F3 en su momento. No digo al mismo nivel ya que esos equipos fueron muy disruptivos para la época. Y ya terminando con el video, te digo que ayudas muchísimo al canal dejando tu granito de arena con un me gusta y suscribiéndote. Y te recuerdo, esta es mi opinión sobre el Poco F5, pero si tuviste una experiencia diferente o luego de pasar los meses lo compraste y opinás distinto a mí, dele en los comentarios. Te recuerdo que puedes conseguir el tuyo en Undertaker Tech Store y con este código tenés el mío gratis en tu compra, así que aprovechalo. Ahora sí, sin más que decir, espero que nos veamos en un próximo video. Chau chau.